Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal, muchas 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 gracias a ustedes que estén pasando por este videito, les agradezco un montón, como siempre, como en cada video, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me querés seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si querés pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas, por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando previamente de Pimpinela, por si querés pasarte por ahí y chequear qué onda con ese material, lo puedes hacer y por favor ayudas muchísimo, muchísimo compartiendo, así que si compartís, ayudas grandemente al canal y haces que traigamos más material de ellos acá al canal por supuesto, y bueno, vamos a comenzar a reaccionarle a este nuevo tema, no es nuevo tema, pero bueno, para mí sí, es de Pimpinela con la canción que se llama Ese Estúpido que Llama, vamos a darle play y vamos a ver qué onda con este videoclip, creo que es videoclip. Ese Estúpido que Llama, que te habla, que te halaga, justo cuando yo no estoy, ¿qué pasa con él? Ese Estúpido que Llama, que aprovecha mi ausencia, para confesar su amor, Vamos y le cortamos los huevos, así se deja de declararle. ¡Eh! ¡Fácil! Yo voy por lo, por lo, por el corte fácil y el corte rápido, no me jodas, bueno, tenemos que entender que esto están haciendo como si fueran parejas, son hermanos pero hacen como si estuvieran parejas, ¿no? Voy, se la corto, y otra cosa, mariposa. Olvídalo, mira si será farsante, que hoy llamo cuando marchaste, para decirme que tú, decirte que, que le habías confesado. Mmm, jodeme que yo también, no, porque si hay alguien que te está a meta, a taladrar, 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 es porque, bueno, no siempre le da piel, ni el hombre ni la mujer, quizás es muy pesado, pesada, y ta, bla, 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 vamos a ver cómo sigue. Que te irías de mi lado, que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías, si es cierto, dímelo. ¡Oh, ey! Me gusta, me gusta, luce más su voz acá, ey, 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 porque siempre él es como la parte más hablada, ¿no? No tan cantada, me gusta que acá se escuche más su voz. ¿Días de mi lado? Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías, si es cierto, dímelo. Ese estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no hablan conmigo, te juro que es verdad, todo lo que te digo, no vuelvo a molestarme, no pierdes en él. Este estúpido desconocido Pretende separarnos Y te ha mentido No le des importancia Por favor, te lo pido Nos quiere hacer daño No te das cuenta Olvídate de él Bueno, pueden haber muchas cosas Pueden haber muchas cosas Pero es verdad Alguien que se obsesiona con una persona Va a molestar aunque tenga novio Aunque tenga novia Y hay personas que están muy loquitas Muy loquitas No sé todavía hasta el momento Todavía que nos queda bastante canción Si no se lo terminaría acá A no ser que tenga un montón de coro Pero O puede ser que ya Nos esté diciendo la verdad Que puede llegar a pasar ¿No? El tipo sí se le declaró Y solamente está esperando que Es estúpido que llama Que te dice que te ama Que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde Que no sabe dar la cara La cara La cara de Lucía La cara de Lucía Por favor Ey Acá está pasando algo Que no estamos viendo Porque la cara de Lucía Es como No pero sí Falta valor Por favor Mira si será ingenuo Que hoy llego a desafiarme ¿A qué me quita tu amor? ¿Cómo se atrevió? Que tú le dijiste un día Que por mí nada sentías Que ya no me soportabas Que a mi lado tú te ahogabas Pobre tonto ¡Míralo! ¿Ustedes han hecho eso alguna vez? Comenten en los comentarios Sin nombre Sin nada Han dicho Ya no soporto Pero quizás estaban enojados No, no lo soporto No la soporto No quisiera estar más con esa persona Y en realidad no lo sentían así Estaban enojados Quizás lo hicieron ustedes, ¿no? Yo hasta el momento creo que no Creo que no Jamás Pero comenten en los comentarios Sean sinceros Yo lo estoy siendo súper sincero Si tengo que decir algo Lo digo No tengo pelitos en la lengua Pero Comentarios ¿Hay algún estúpido por ahí Dándole vuelta? O estúpida Dándole vuelta Y si ustedes le hacen ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un estúpido desconocido Hace ya mucho tiempo Que no hablan conmigo Te juro que es verdad Todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme No pienses en él Ese estúpido desconocido Pretende separarnos Si te ha mentido No le des importancia Por favor, te lo pido No quiere hacer daño No te das cuenta Olvídate de él Por favor Se viene la resolución Resolucionadora Y tengo un poquito de miedo Igual Ya me dejaron con una canción Recién acabo de reaccionar Porque estoy con el mismo loquete Porque estoy Y si me enfermo Y porque reaccioné Así que yo después La subo diferentes días Así que no se preocupen Pero reaccioné a una canción Que se llamaba Ya les digo Cómo se llamaba La otra canción Eh... Cómo les digo Y me dejaron Con un final abierto Que me quedé con Ven acá Vamos a ver Cómo le finalizan En este videoclip No digas nada Ya no gastes más palabras La mentira terminó Era él Era él que Se alimenta todo Jodeme Estaba pidiendo prueba Ese estúpido que llama Es él Con quien te ibas a ir mañana Soy yo Es estúpido Fui yo Lucía Culera Lucía Ahí mostraron a la culera Lucía Ahí mostraron a la culera Lucía Porque No, yo no Porque no Diciendo que era mentira Joder Diciéndole que era mentira Qué culera La cara La cara La cara La cara La cara Culera mentirosa Todo se lo dijo a él Que no lo quería Que no sé qué Que no sé qué No me jodas Si ustedes sintieran Mi cosa Mi corazón Yo me repongo En la piel De lo que está pasando Joder La cagué Bueno Oh joder Qué bueno Qué bueno Qué tonta Me dieron resolución A mí me gusta Que corte Que tenga final Me gustó Me gustó mucho la canción Mucho Mucho la canción Me gustó que él se luzca Mucho en la En la vocal Eso está súper bueno La vuelta de rosca La vuelta de rosca Que le pusieron A la canción En general Como a la historia Me gustó Muchísimo Porque la puso Contra la pared Y no pudo esquivar Aunque esquivó Se jodió Porque era Ella misma Estuvo hablando Con él todo el tiempo Joder Comenten Qué les pareció Déjenmelo en los comentarios Nos vemos en la siguiente Deuxo Deuxo Gracias.